Que por allá, por aquella época del 21, que si pasó o no pasó lo del Capitolio, que es lo que hubo, toda aquella historia, nosotros sacamos unos videos, que Alías que lo ha repetido continuamente este video, y pareciera que nosotros lo sacamos de algún lugar que no existía, pareciera que todo el mundo quería olvidarse de este video, pareciera que nadie quiere hablar sobre este video, pero resulta, señores, que ABC News lo tiene en su página, no sé si ustedes lo recuerdan, pero este video es específicamente donde se está diciendo que se le va a pasar el mando a los militares, vamos a ver un momentito, miren ahí. Bueno, creo que les quedó clarísimo la cantidad de gente que tenían allí, dispuesta para una transición pacífica hacia el poder militar, eso es lo que está diciendo él, y eso es lo que tiene publicado ABC News, ustedes lo están viendo ahí, o sea, que cuando hablamos de un poder militar que está mandando en este país, que está paralelo a la payasería que estamos viendo de ese clown, que supuestamente es el que está mandando, o desmandando, o destruyendo al mismísimo cabal, porque él está destruyendo todo lo que les pertenece a ellos, pues, bueno, pues no nos queda la menor duda. Hemos hablado de la vida del señor dormido, de sus hermanos, mañana le vamos a tocar también nuevamente el tema con su hermano Frank, que, bueno, a pesar de que parece que ellos no han tenido para nada relación, sí la han tenido, el señor ha estado cientos de veces en la Casa Blanca, pero además han tenido 29 mil e-mails mandándose unos a otros en todo este tiempo.